Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como ladrones acechan detrás de la puerta Nos tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra de agua aquí Que te sonríe en ti es decir No sé sin qué Lloramos cuando nadie nos ve Nos hacen que Lloramos cuando nadie nos ve Lloramos cuando nadie nos ve Lloramos cuando nadie nos ve Lloramos cuando nadie nos ve